... Yo me llamo Marta Pérez, aquí mi esposa José Caicedo, estamos muy contentos al presentarnos en este emprendimiento. Se llama De Lazo Basis, una edad de vida. Hice una reunión, ahí explicaron que usted salió beneficiado o calificado de un préstamo para un emprendimiento de un negocio que usted sepa poner, que sepa usted, que sepa usted de un negocio. Entonces, de ahí vengo, vengo trabajando, trabajando, luchando hasta ver en dónde asentarme con este hermoso negocio que me gusta mucho, trabajar con mucha alegría. Y a preparar ya la paila, y a poner el hielo picado, se pone la sal, y de ahí se pone la paila, se pone lavando bien la paila porque es un bronce, un bronce que de la noche a la mañana hace verde, todo que es el proceso, lavar bien al limón y una tierra especial. Ahora, cuando es pesando, es pesando, al momento de batir, entonces se pone unas cucharaditas de clarita de huevo, para que suavezca el helado, para que no haga seco, eso suavece. Entonces, ya el tiempo de que salga una parada del helado es máximo de unos 4 horas. Ha sido un tiempo de mucha lucha, de mucho sufrimiento realmente por un carcinoma que tuvo mi esposo, pasó 13 años luchando por salir adelante. Pusimos a dar a conocer que nosotros necesitábamos ese dinero que daba el Banco de Fomento para poder emprender este negocio que con mucho anhelo necesitábamos. Así es que ahora, gracias a CETEVIS, estamos con este emprendimiento, ahora estamos ya elaborando, estamos muy gozosos de haber cumplido nuestro anhelo y damos gracias a Dios por ello.